Machín paré para Gatti, leó una para Mallorca, la saltaron para Mornos con el cacetado del arcogol ¡Gol! 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 Lo hizo Moreno, le dijimos que quedaba abierta la defensa de defensores Lo aprovechó Moreno, quedé de afuera de la área, con pie derecho, descachetada la puso junto al poste derecho de Anconetani que estaba en otro partido que estaba adelantado y a cobrar en 8 minutos lo hizo Moreno porque se animó y le pegó con la cara externa del botín derecho junto al poste diestro de Anconetani que nada tuvo que hacer en 8 minutos de segundo tiempo gol de español hoy es domingo y hay que aprovechar cada ocasión español 1 de F0 el gol lo hizo Moreno a los 8 de segundo tiempo